En estas vacaciones, cuídate bien. Cierra las válvulas de paso de gas y agua antes de salir de casa. Revisa las condiciones mecánicas de tu automóvil. No manejes cansado ni en estado de ebriedad. Si enciendes fogatas, asegúrate de apagarlas completamente. Y cuando regreses, si observas puertas o ventanas abiertas, no entres y llama a las autoridades. Chihuahua vive seguro. Gobierno del Estado. En el restaurante bar, en el parque, en el asesoramiento, se clausuró por riña, precisamente. Por riña. Y el otro fue en el Chihuahua. Si, parece que se asesoró una riña ahí entre unos jovencitos. Y por el hecho de haber sido en el interior, con las instalaciones, se procedió a la producción. Y luego, no sé, detectaron algunas menores consumiendo alcohol o... No se detectó. Sí, estuvieron pendientes los mexicanos por ahí, pero no se detectó. Finalmente, pues también es muy difícil saber si las credenciales que ellos llevan con lo que acreditan a ella a su edad, sea... o no voy a ser fácil. Gracias. 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 Gracias.